El tenso cara a cara entre Isabel Pantoja y Mónica Hoyos. No eres una gran superviviente. La organización del programa propuso a los concursantes saldar cuentas tras la tensión de los últimos días. La Organización de Supervivientes 2019 apuesta por mejorar la relación entre sus concursantes. El programa ha organizado un cara a cara en riguroso directo para que los concursantes pudieran acercar posturas. Y es que la tensión de los últimos días ha preocupado a la organización. Sin duda alguna, el de Isabel Pantoja y Mónica Hoyos ha sido el más esperado. Y es que hace ya una semana la organización organizaba otro cara a cara para los concursantes el que Isabel se negaba a acudir. En esta ocasión la tonadillera ha aceptado y se ha enfrentado a Mónica Hoyos. Una vez en la plataforma donde se realizaba el cara a cara, ha sido Mónica la encargada de iniciarlo. Me gustaría saber por qué desde el principio del concurso has querido echarme. Porque yo te he apoyado todo lo que he podido, y más. Le reprochaba la concursante. Por su parte, Isabel Pantoja decía tener nada en contra de Mónica Hoyos. Además, ante el reproche sobre la nominación, la tonadillera se justificaba. Sí te nominé, y sabía que te iba a doler, pero no tenía otra opción. Por otro lado, la cantante aseguraba desearle lo mejor a Mónica. Nos hemos tenido que nominar, y yo nunca me enfadé. Yo no podía decírtelo porque sabía que te iba a doler mucho, añadía Pantoja. Posteriormente, la Pantoja apostaba por sacar el duro enfrentamiento que sufrieron el pasado jueves en Palapá. A mí me ha dolido escucharte decir que soy una sinvergüenza, porque no lo soy. Pero yo ya dije en la barbacoa que lo que pase aquí se queda aquí, y no te voy a guardar ningún rencor. Mónica, lejos de contestar a sus palabras, decidía atacar a la concursante con otra situación. Me sentí identificada contigo al inicio porque a mí también se me ataca mucho en televisión, con cosas que no son ciertas. Tú sabes que eres una gran cantante, pero no la mejor superviviente. Yo he estado a tu lado, y por eso no entendí el distanciamiento. También Hoyos ha criticado que Isabel eche más comida en los repartos a los compañeros que le caen bien, y ella no ha tardado en responder, siempre te doy a ti más comida que a nadie. Finalmente, pese a los enfrentamientos entre concursantes, ambas decidieron firmar la paz. Pantoja y Hoyos se fundieron en un abrazo, y recalcaron que lo que pasa en la isla, ahí se queda. Esta es la noticia de Isabel Pantoja y Mónica Hoyos. Coméntala, suscríbete si no estás suscrito, y como siempre digo, muchísimas gracias por estar ahí.